Para ustedes ya supongo de la beca permanencia y tenía bastantes consultas sobre la beca permanencia. Esta beca se ha modificado, esta beca continuidad, por lo tanto, pues, les va a satisfacer escuchar las novedades, me parece, porque sí viene renovada esta beca, ¿no? Entonces, vamos a transcurrir nosotros a la exposición, por lo menos unos 30 minutos, por lo menos finalizando la exposición, vamos a tener las consultas de todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Jóvenes. Bueno, pasaremos con el siguiente participante o el expositor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias al director regional de la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional 1, PRONADEC. En efecto, vamos a conocer un poco acerca de las condiciones y los alcances generales para poder postular a esta beca de continuidad, por supuesto, promovido por PRONADEC. Para ello, vamos a invitar al licenciado Juan Carlos Huaca Herrera para la presente exposición. Y aquí, a nuevo, ustedes podamos recibirlo con fuertes barras. Muchas gracias. Bien. Entre todos, muy buenos días. Agradecer a todos por su participación. Entonces, como ya lo dijo nuestro director en el Programa Nacional de Becas de Cicleta Educativa acá de la región de Puno, esta beca trae muchas novedades, ¿no? Bien, entonces, para dar a conocer aspectos generales sobre esta beca, promueve que los talentos de las universidades, escuelas o institutos de educación superior públicos y privados afectados, afectados directa o indirectamente ante la declaratoria de emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional, ¿no? A consecuencia del brote del COVID, ¿no? Entonces, todo este problema que se ha dado en nuestro territorio, ¿no? Lo que nos indica es que no deben trucar sus metas, ¿no? Y puedan continuar con sus estudios, ¿no? Tenemos un marco normativo que ya lo han indicado al inicio, ¿no? Tenemos esta resolución, la 112, ¿no? Donde se estipulan las bases y ustedes también lo pueden consultar en la página web de PRONAVE. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar al número de becas. En la presente convocatoria de 2023, son 5.000 becas que se van a dar, ¿ya? Y esto va a ser en estricto orden de mérito. Ahora, hay un tema acá que queremos explicar, que el 0.5% de becas, ¿ya? Del total, serán otorgados prioritariamente, ya, a postulantes que se encuentren con discapacidad, ¿no? Esto lo queremos aclarar porque cuando uno, como dijimos que es por orden de mérito, y a veces en la lista encontramos a postulantes que tienen un puntaje menor, ¿no? Y siempre nos hacen la consulta y nos dicen, ¿por qué este estudiante con menor puntaje ha adquirido la beca? Si yo tengo más puntaje, ¿no? Entonces, eso también lo hemos querido colocar acá para que no haya malentendidos, ¿no? Entonces, el 0.5% de becas, el total de las 5.000 becas, va a ser, digamos, prioritariamente, se va a entregar a estudiantes que se encuentren con discapacidad. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces, el artículo 3 lo vamos a obviar porque sabemos que ya lo hemos mencionado. A ver, esta beca, el público objetivo, la siguiente, por favor. El público objetivo. ¿Ya? Van a poder postular todos los que han culminado o tengan un orden de mérito en el 2022-2. O sea, estamos hablando del semestre anterior. Ahora, si es que es, digamos, estudios de un régimen anual, ¿no? Puede ser que en el caso de la Escuela Profesional de Medicina, los que han estudiado en el año 2022, ¿no? De manera general. Ahora, a ver, ¿qué dice? Presentación de constancia o documentos que acrediten su reserva de matrícula durante el año 2022. Esto se refiere a los estudiantes que no han estudiado el año 2022. ¿Ya? Van a poder postular, obviamente, pero el sistema o el módulo de postulación, cuando ustedes entren, les va a pedir la reserva de matrícula. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien. Si ustedes ven las bases que ya están colgadas en el portal de Pronavec, ya en la página web, ustedes van a poder ver que hay dos categorías, ¿no? Hay un grupo de universidades, grupo A, y hay un grupo de universidades, grupo B. ¿Ya? Entonces, para no, para no tener, digamos, algún tipo de confusión, solamente nos vamos a regir, y cuando ustedes lean también las bases, con el grupo A, ¿ya? Esa es la que corresponde a la Universidad Nacional de la Universidad, ¿no? Entonces, el público objetivo dice, contar con matrícula según el siguiente detalle. Para estudiantes con información, ¿no? Pre-registrada en el módulo de postulación conforme a las bases de datos enviada por la institución de educación superior, ¿no? Bien, eso quiero explicarles un poco, indicarles que la universidad ya remitió a Pronavec el orden de mérito, ¿no? Como lo he hecho en convocatorias anteriores. Entonces, el estudiante no va a tener la necesidad de cargar, digamos, su ficha de matrícula, ni tampoco va a tener que solicitar, digamos, a la universidad el orden de mérito. Entonces, cuando ustedes, ¿no? El 5 de julio, que es un miércoles, que se va a aperturar ya el módulo de postulación, simplemente lo que tienen que tener ustedes es un correo electrónico, un número de celular para poder registrarse y poder entrar, ¿no? Al módulo, para lo cual ya se va a encontrar ahí toda la información, ¿no? Entonces, eso es lo que indica acá, ¿listo? Ahora, cuando ustedes entren al módulo de postulación y, digamos, van a encontrar que están en tercio superior, pero ustedes no están de acuerdo con esa información que la universidad ha remitido, entonces esa parte se puede editar, ¿ya? Lo pueden editar. Si ustedes cambian la información que ya está pre-registrada en el módulo, ahí recién van a tener que cargar documentación que sustenten, ¿no? Si, digamos, entran al módulo de postulación, ustedes se encuentran, vamos a poner un ejemplo, en medio superior, pero ustedes dicen, no, yo no estaba en medio superior, yo estaba en quinto superior, entonces van a tener que modificar la información que se encuentra ahí en el módulo de postulación, entonces ahí sí van a tener que cargar información, van a tener que cargar la ficha de matrícula del 2022-2 y van a tener que cargar un documento que acredite, ustedes, ¿no?, se están indicando que están en el quinto superior, ¿ya? Entonces, cualquiera, cualquier edición que haga la información que se encuentra en el módulo de postulación, van a tener que sustentar con un documento, ¿listo? Muy bien, para estudiantes que no realizaron estudios durante el año 2022, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Excepcionalmente, debido al estado de emergencia nacional, en la convocatoria 2023, pueden postular los estudiantes que no realizaron estudios durante el año 2022, o realizaron su reserva de matrícula en dicho año, siempre que cumplan con lo siguiente, ¿no? Entonces, haberse matriculado, ¿no?, entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2021-2, ¿no? Entonces, esta información, más bien, no está precargada en el sistema o en el módulo de postulación. Entonces, todos los estudiantes que no han logrado realizar sus estudios en el 2022, ¿no?, y quieren participar, primero dijimos que van a tener que tener la reserva de matrícula, ¿no?, y van a tener que estar matriculados en el 2021-2, ¿no? Entonces, para los que sean, o estén, digamos, en esta situación, van a tener que cargar su ficha de matrícula y su orden de mérito que lo van a tener que solicitar a la universidad, ¿ya? Vuelvo a repetir, porque solamente la información del 2022-2 está cargada en el sistema, ¿listo? Muy bien. Seguimos. Población objetivo, ¿no? Estamos en esa parte. Dice, para postulantes que no cuenten con información preregistrada en el módulo de postulación, ¿no?, deben adjuntar obligatoriamente su constancia, pues, certificado de la institución educativa superior, elegible que acredite su matrícula, según el siguiente detalle. Documentación, ¿no?, a registrar debe contener nombre de la IES, programa de estudios o carrera, nombres y apellidos del estudiante, DNI, ¿no?, régimen de estudios, semestral, así es, anual, número de ciclos en el que se encuentra matriculado, el o la postulante según los ciclos y semestres que corresponden durante el total del programa de estudios, carreras, ciclos o años académicos y la modalidad de estudios, ¿ya? Ahora, esto lo indicamos porque todo, casi, bueno, no todo es perfecto, ¿no es cierto?, puede haber un error, ¿no?, porque la información que ha remitido a la universidad se ha llenado manualmente. Puede ser de que no se encuentre registrado, ¿no?, aunque no ha habido casos, pero puede haber, ¿no? Entonces, si es que uno no encuentra su orden de mérito en el módulo de postulación, va a tener que hacer todo lo que les he leído, ¿no?, a mi parte, ¿no? De igual manera, para estudiantes que no realizaron estudios durante el año 2022, ¿no?, él o los documentos deben contener los siguientes datos, ¿no? Habíamos indicado que la Universidad Nacional del Antiplano se encuentre en el grupo A, ¿no? Él o los documentos deben contener los siguientes datos, nombres de la institución educativa superior, el programa de estudios y carrera, nombres y apellidos del estudiante, número de DNI, régimen de estudio, si es semestral o si es anual, número de ciclos en el que se encontró matriculado, el postulante según los ciclos y semestres que le corresponde, ¿no? Duración total del programa de estudios o carrera, ciclos y años académicos y la modalidad de estudios, ¿listo? Entonces, haberse matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2021-2022, ¿no? Esto es para los que no han estudiado en el año 2022-2022, ¿listo? Muy bien, seguimos con lo que es población objetivo, ahora vamos a entrar a otro tema que es permanecer, o sea, uno de los requisitos, ¿no?, es mínimamente al medio superior, ¿no? Entonces, dice, para estudiantes que realizan estudios durante el año 2022, ¿qué dice? Nosotros los encontramos como instituciones del grupo A, ¿no?, del semestre o acumulado al semestre 2022-2022. Acá también quiero aclarar algo, lo que está precargado en el módulo de postulación es simplemente del semestre 2022-2022, no es del acumulado, ¿ya? Entonces, acá tienen dos opciones, ¿no? Pueden también solicitar a la universidad el acumulado, porque de repente el acumulado hasta el 2022-2022 les puede favorecer y pueden estar en tercio, ¿no? Porque puede hacer que solamente en el semestre 2022-2022 estén en medio, pero si hacen el acumulado, de repente están en tercio, entonces ahí sí tendrían que solicitar a la universidad un documento para que puedan acreditar que se encuentran en el tercio, ¿no?, poniendo este ejemplo que les estoy indicando, ¿ya? Muy bien, para estudiantes que no realizaron estudios durante el año 2022, ¿no?, que dice del semestre o acumulado, estamos hablando del orden de mérito, del semestre o acumulado al semestre 2021-2022, o sea, retrocedemos simplemente un año, ¿no?, ¿ciertos? Entonces, aquí también, ¿no?, tienen dos opciones, los que no han estudiado el 2022, perdón, 2021, ¿no?, ¿ciertos? 2021-2022, pueden tomar ese orden de mérito solamente de ese semestre o puede ser también el acumulado al 2021-2022, ¿listo? A ver, ¿qué dice acá? Para los postulantes que cuenten con información registrada previamente en el módulo de postulación, se verifica automáticamente el rendimiento académico. De estar conforme con la información mostrada, no se requiere adjuntar documentación adicional respecto a este requisito, ¿no? Si yo entro al módulo de postulación y veo que estoy en décimo superior, digamos, o en primeros lugares, estoy conforme con esta información, entonces no voy a tener que adjuntar ninguna documentación, ¿no?, y va a ser más fácil la postulación. Para estudiantes que no cuenten con información pre-registrada por la institución de educación superior, deben adjuntar obligatoriamente su constancia o certificado de la institución elegible que acrediten pertenecer a alguno de los siguientes percentiles conforme a su reglamento o normativa vigente. Primer o segundo lugar, puesto décimo superior, quinto superior, tercio superior o medio superior, ¿no? Entonces, indicarles eso, pues, ¿no? Y acá, a ver, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Lo que uno me pregunta, digamos, yo estoy en quinto y pienso que el valor es menos que el tercio superior, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Medio, tercio, quinto, décimo superior y primeros lugares, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuánto de puntaje tiene, porque mientras uno está mejor ubicado en el orden de mérito, va a tener más puntaje, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de la población objetivo. Entonces, acá, dos situaciones, ¿no? En contraste, vulnerables económicamente, ¿no? Entonces, todos los que se encuentren como pobres o pobres extremos van a poder postular, ¿no? Esto es según la condición o el sistema de focalización de hogares que lo realizan los municipios, ¿ya? Entonces, acá tienen que estar censados por el municipio, por la unidad local de empadronamiento, que se llama ULE, que aplica este instrumento que se llama CISO. ¿Listo? Muchos confunden, ¿no? Cuando no tienen CISO dicen, pero a mí me han censado. Pero preguntamos si es el censo del INEI. No, este es un censo que lo hace el municipio, ¿ya? Y lo hace el núcleo familiar. Entonces, nos referimos a ese censo. Y de igual manera, todos los que se encuentren en el sistema como pobres o pobres extremos, en el módulo de postulación ya aparece esa información, ¿no? Si ustedes han sido, han participado en las convocatorias anteriores, han podido ver, ¿no? Que jala esa información del mismo. Entonces, todos los que están como pobres o pobres extremos, tampoco necesitan acreditar en una documentación, porque eso ya se encuentra registrado, ¿ya? Ahora, los que no estén censados, ¿ya? Cuando hacen la consulta de el CISO salen sin clasificación o los que se encuentren como no pobres, pero hayan recibido el bono YANAPAI, entonces van a poder participar, ¿no? Entonces, vamos a dar la lectura a esta parte. Dice, ser receptor del bono YANAPAI o ser hijo de un receptor de dicho bono, para lo cual el postulante deberá indicarlo en el módulo de postulación y registrar el número de DNI de su padre o madre receptor del bono, además de cargar su acta partida de nacimiento, en el caso que el módulo lo solicite, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ustedes, ¿no? Si no tienen el CISO, están sin clasificación, o están como no pobres, van a poder participar si recibieron ustedes el bono YANAPAI, o si el papá o la mamá ha recibido el bono, ¿no? Entonces, hay que ver el módulo, si el módulo te pide cargar el acta de nacimiento de padre de familia, lo van a tener que revisar. ¿Listo? Muy bien, entonces, seguimos. Ahora voy a pasar a otro tema, que son condiciones priorizadas que accederán a puntuación adicional. Como les habíamos indicado, estas becas, generalmente todas las becas que oferta Pronavec son por orden de medio. O sea, el objetivo de ustedes es que deben de lograr el máximo puntaje posible, ¿no? Entonces, miren, a ver las condiciones que les pueden, ¿no?, acceder a una puntuación adicional. A ver, los postulantes pueden acceder a un puntaje por afectación de la pandemia según los siguientes criterios, ¿ya? Nivel de afectación departamental del COVID-19. Nivel de pobreza del distrito del postulante, ¿no? Pertenecer, pertenencia del postulante a poblaciones especialmente afectadas por la pandemia, ¿no? Personas con discapacidad o pertenecer a comunidades nativas, amazónicas, campesinas o afroperuano, ¿ya? De todo lo que he leído, el nivel de afectación departamental del COVID-19, eso automáticamente ya se va a asignar a esa puntuación, ¿ya? Ahora, el nivel de pobreza del distrito de donde uno proviene, de igual manera, ¿no? Eso no tengo que sustentarlo, ¿no? Eso ya va a salir en el módulo de postulación, porque esa información ya está precargada, ¿ya? Ahora, este tema, acá quiero abordar las personas que tienen discapacidad, van a tener un puntaje adicional. Entonces, en el módulo de postulación va a haber una pregunta, ¿no? Que está, creo, en el paso uno, donde dice, ¿usted tiene algún tipo de discapacidad? Entonces, si yo pongo sí, voy a tener que colocar ahí, ¿no? Este, varias, varias, varias informaciones. Primero, puedo poner, si tengo el carnet de Conaris, ¿ya? Entonces, lo voy a cargar. Si tengo, digamos, un informe médico, ¿no? Que da a conocer mi discapacidad. Y por último, se puede generar una declaración jurada, ¿no? Entonces, esa declaración jurada la tengo que imprimir, la voy a firmar y la voy a cargar al módulo de postulación, ¿ya? Pero, ojo, esto es una declaración jurada, ¿no? Y ahí se tiene que, se tiene que ser con información verida. Porque esto lo puede, se puede revisar, incluso ustedes, cuando ya culminen la ley, ¿no? Puede haber una revisión por las autoridades, una, no sé, una supervisión, se puede verificar la información que ustedes han repetido. Y si es falsa, bueno, hay procesos, bueno, administrativos y penales que se tienen que ejecutar, en caso, la información sea, digamos, no sea la real, ¿no? Ahora, esto también quiero explicarles, ¿no? Porque en la, en el módulo de postulación, los que ya han postulado años anteriores, tienen conocimiento sobre esto, que les puede dar hasta cinco puntos más, es el tema de pertenecer a una comunidad. ¿Ya? De igual manera, hay una pregunta donde dice, ¿usted pertenece a una comunidad campesina? Si pongo sí, lo primero que tengo que hacer es buscar el nombre de mi comunidad. Toda la información que está ahí, los nombres de las comunidades, son los que están registrados por el Ministerio de Cultura. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar el nombre de mi comunidad, distrito, provincia, región. El siguiente dato que me va a pedir es que yo debo de tener el DNI del presidente de la comunidad. Tengo que copiar ahí el número del DNI del presidente de la comunidad para que me pueda salir la información de esa persona y el siguiente paso es imprimir este anexo, desde el anexo 2, para luego llevarlo al presidente de la comunidad y lo pueda firmar. ¿No? Lo firma, lo sella, pone su huella y ese anexo lo tengo que cargar nuevamente en el módulo de postulación para que pueda tener cinco puntos más. Acá quiero poner capir en que tiene que ser comunidad. ¿No? No puede ser parcialidad, no puede ser sector y el documento lo tiene que firmar el presidente de la comunidad. No lo puede firmar el teniente, no lo puede firmar el juez de paz, alcaldes menores o presidente de asociaciones agropecuarias, ¿no? No puede ser esa persona porque les van a invalidar. Ya tiene que llamarlo el presidente de la comunidad. ¿Listo? Muy bien, entonces, seguimos. Los postulantes que acceden a la aplicación en una puntuación adicional opcional de acreditar alguna de las siguientes condiciones priorizables, ¿no? Se acredita automáticamente en el mundo. Acá no tienen que sustentar con alguna documentación. Si ustedes ya tienen esto, les van a matar automáticamente los puntales. Los que han vivido la violencia política en Perú durante los años 1980 a 2000, ¿no? Los que tienen ese documento que es una repared, que es un documento que el Estado peruano les ha dado como reparación. Entonces, esa información también ya está precargada en el sistema. Si yo, generalmente los que viven en las provincias de Medgar, a Sáncaro, donde ha habido terrorismo, tienen esta documentación. Entonces, esa documentación o esta información también ya está preregistrada en el módulo. ¿Ya? El siguiente punto no aplica para nuestra región porque es lo que viven en el Brahe, ¿no? Población expuesta metales pesados u otras sustancias químicas. De igual manera, si hay algún distrito, ¿no? Les van a, van a tener acceso, digamos, a esa puntuación adicional, ¿no? Esta población afectada por la defragación ocurrida el 23 de enero del 2020 tampoco aplica, digamos, desde el accidente que hubo que explotó, ¿no? En un camión de gas en Lima tampoco residir según en los distritos de frontera. ¿No? Entonces, esta información, todo lo que he leído no se necesita adjudicar al de adjuntar, ¿no? en el módulo ninguna documentación porque si uno cumple automáticamente se le dará el puntaje. ¿Listo? A ver, condiciones de priorización, perdón, condiciones priorizables de acreditación documental, ¿no? Esto sí se puede documentar, ¿no? Los que son, los que han sido licenciados de las Fuerzas Armadas tienen que cargar acá su, este, el documento que acredite, ¿no? Los bomberos activos e hijos de bomberos, ¿no? Voluntarios, los que han hecho voluntarios en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de igual manera solamente ese tipo de voluntariado no en otras instituciones y antecedentes de situación de abandono, ¿no? Eh, y o tutelado por el Estado, los que han vivido en albergue, ¿no? Entonces, ellos tienen una resolución donde indica que han estado en esa situación, ahí sí uno tiene que cargar la documentación para poder acceder a la puntuación adicional. ¿Listo? Muy bien, entonces, en esta parte de duración de la beca que se encuentra en el artículo siete de las bases, acá sí quiero indicar porque esto es lo que ha variado, digamos, con referencia a los años anteriores. Dice, la beca financiará los estudios comprendidos desde la adjudicación hasta la culminación de los estudios de acuerdo a la maña curricular o plan de estudios. Ojo, no incluye el financiamiento ¿no? en el periodo vacacional. Si hacemos, digamos, una comparación con beca a continuidad del año 2022 o de los otros años, la beca simplemente era puntual y solamente beneficiaba dos semestres, ¿no es cierto? Pero en la presente convocatoria va a financiar hasta que culminen sus estudios. Pero ojo, acá dice, no incluye el financiamiento por el periodo vacacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis clases empiezan el primero de abril, ahí se me activa, ¿no es cierto? la subvención o el dinero que se les va a dar. Digamos, va a ser hasta el 15 de julio y ahí termina el semestre. Entonces, hasta ahí no más se paga, ¿no? o la subvención que va a agarrar. Y se activará de repente en el día que va a iniciar el segundo semestre, ¿no? del año. Entonces, el 15 de agosto, entonces, desde ahí se activa y de repente termina el 15 de diciembre y culmina la subvención hasta el 15 de diciembre. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, mínimamente tienen que ser en universidades 10 semestres, ¿no? Que es lo que corresponde a la Universidad Nacional de la CIPA. ¿No? Ahora, si es derecho o 12 semestres también, ¿no? Hay que decir más de la odontología que tiene más de 10 semestres. Pero mínimamente nos dice acá que deben de 10 semestres, ¿no? Muy bien. Entonces, eso con respecto al tema de la duración de la beca y sobre todo la subvención, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos en la parte, bueno, vamos a entrar a lo que son los beneficios de esta beca, ¿no? La beca Continuidad de Estudios de Educación Superior convocatoria 2023 es una beca financiada por el Ministerio de Educación a través del PRONAVEG para permanecer en los estudios de Educación Superior, ¿no? Que subvenciona los siguientes conceptos. Entonces, lo vamos a leer para que puedan ustedes también tener en cuenta porque hay diferencias, ¿no es cierto?, entre universidades públicas y privadas. Si estamos nosotros acá en una universidad pública, entonces, ¿qué es lo que va, qué son los beneficios de esta beca? Son manutención, manutención, ¿no? Alimentación, movilidad local y útil. Entonces, ¿eso en qué se, cuál es el beneficio en realidad? Todos los que ganan la beca se les apertura una fuente en el Banco de la Nación y se les hace un depósito, ¿no es cierto?, de dinero que lo van a tener que utilizar en lo que es alimentación, movilidad local y útil. ¿Ya? Lo que siempre nos preguntan es si se tiene que rendir este dinero que les da el Estado peruano y los criados becarios saben que eso no se les pide boleta o factura o algún documento que evidente usted no está. Simplemente lo que se hace es los que inician la beca virtualmente se les capacita, ¿no? Cómo deben de gestionar estos recursos y cómo lo tienen que utilizar, ¿no? Porque incluso hay becarios, ¿no?, que pueden ahorrar si es que lo desean, ¿ciertos? Pero ahí están los rubros en donde lo pueden. Pero en el caso de universidades privadas ya cambian, ¿ciertos? Ahí ya no se les da una subvención, ¿no?, si no se para directamente a la universidad porque ahí lo que va a cubrir la beca son matrículas y las pensiones. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, entonces seguimos, ya vamos culminando, entonces acá ha habido una modificación porque hoy día debió de estar el módulo, si ustedes han visto la información que estaba en la página web, pero el día viernes, jueves, jueves o viernes salió una resolución que es la 116, ¿no?, en donde indica que hay una reprogramación, ¿no? Entonces, para poder postular el módulo va a estar a, ¿no?, va a estar vigente 16 días, ¿no?, el 5 de julio inicia, o sea, el próximo miércoles y va a estar hasta el 20 de julio, ¿listo? Entonces, el día 20 de julio a las 5 y media se cierra el módulo de postular. ¿Listo? Hay una etapa de subsanación de expedientes porque a veces por error podemos cargar una documentación que no es o poner alguna información que no corresponde. Entonces, en esta etapa de subsanación de expedientes que es desde el 13 de julio hasta el 26 de julio, ¿no? Entonces, la recomendación que se les da, si yo tengo ya toda mi documentación, entonces, realizarlo lo más antes posible, ¿no? ¿Para qué? Para que este expediente virtual vaya al comité en Lima y lo pueda realizar. Y si el comité encuentra algún error, entonces, les va a notificar, ¿no? Les notifica indicándoles qué deben de subsanar y les dan un plazo que a veces es de 5 o 7 días para que lo puedan realizar. Esta subsanación ya en los últimos días ya no se puede realizar, ¿no? Entonces, por eso es la sugerencia que lo haga si ya tiene toda la documentación hacerlo lo más antes posible, ¿no? Validación de expedientes que es de igual manera desde el 13 de julio hasta el 17 de agosto. Fase de asignación de puntajes y selección que se va a dar del 8 de agosto al 11 de agosto. Y la publicación de seleccionados que se va a dar el 14 de agosto. ¿No? Entonces, el 14 de agosto ustedes ya van a saber si han sido aceptados como pecados, ¿no? Porque la siguiente fase es la aceptación de la tarea, ¿no? Sale una relación de seleccionados con una resolución y el siguiente paso es entrar nuevamente al módulo de postulación porque ahí va a haber una opción para que ustedes puedan aceptar la veta como también puedan rechazar la veta, ¿no? Entonces, la aceptación va a ser desde el 15 de agosto hasta el 22 de agosto. Y finalmente la publicación o una resolución ya de los becarios adjudicados va a ser a partir del 18 de agosto. ¿Listo? Entonces, ese es el cronograma que se tiene para la presente convocatoria, ¿no? Ustedes lo tengan en cuenta y puedan realizar, digamos, su postulación sin ningún inconveniente. ¿Listo? Muy bien. Hay impedimentos que ustedes también eso lo pueden encontrar en la página web. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, haber recibido otro beneficio de una beca que subvencione el Estado para el mismo nivel de estudios pregrado, ¿no? Entonces, acá si hay alguna confusión porque no nos han estado llamando, ¿no? No es que se contradiga, pero porque más más adelante, ¿qué dicen, ¿no? Que esto no aplica para los que han postulado a beca continuidad en los años 20, 21, 22, ¿ya? Entonces, todos los que han sido beneficiarios de esas convocatorias van a poder postular en la presente convocatoria. ¿Listo? Otro impedimento es haber renunciado o perdido una de las becas que canalice o gestione o subvencione el cronograma, ¿no? Para el mismo nivel de estudios. Entonces, también ese es un impedimento, ¿no? Otro impedimento es haber sanciado información socioeconómica, académica para hacerse acreedor o continuar con una beca u obtener un crédito que canalice o gestione o subvencione el pronabé. ¿no? Otro impedimento haber incumplido el compromiso del servicio en Perú conforme a lo establecido en el artículo 9 del reglamento que tiene el pronabé. En el caso de ustedes, los que ya han sido beneficiarios de beca o continuidad en años anteriores, claro, tienen pendiente un compromiso del servicio en Perú, pero el compromiso del servicio en Perú aplica cuando ustedes culminen su estudio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes han sido, por ejemplo, beneficiarios del 2022, ¿no? Con beca o continuidad, ya tienen un compromiso, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se va a acumular. Entonces, si salen beneficiarios en este 2023, van a tener que cumplir dos compromisos. ¿Ya? Primero haré uno y luego el siguiente. ¿Listo? Muy bien. Mantener deudas, no, exigibles por el gobierno peruano, ¿no? Derivadas de una beca o un crédito educativo otorgado por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, también eso es un impedimento. Registrar antecedentes penales policiales y judiciales. De igual manera, ahorita que estoy leyendo eso, quiero indicarles, cuando ustedes entregan un módulo de postulación, de repente alguno les va a pedir que carguen sus antecedentes, ¿no? a los que tienen sobre todo homonimia, ¿no? Entonces, van a tener que cargar esa documentación. Pero, algunos pueden utilizar el CertiJove, ¿no? Es el certificado donde salen los tres antecedentes y que es gratuito, ¿no? Y eso lo pueden solicitar en la página web del Ministerio de Trabajo. Pero, si aún así, en el CertiJove aparece que está observado en alguno de los antecedentes que te va a pedir, porque generalmente piden un antecedente nada. Pero, si ese antecedente también en el CertiJove está observado, entonces, lo que tengo que hacer es hacer el pago del banco y poder sacar el antecedente que te va a pedir, ¿no? Hay otros que están estipulados en las bases del concurso, ¿no? Que no los vamos a mencionar porque son bastantes, ¿no? Y ustedes los pueden ver en el sistema. ¿Listo? Muy bien, entonces, acá vamos a pasar un poco al criterio de los puntajes que da la beca o para que ustedes, digamos, tengan idea, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el rendimiento académico habíamos dicho, ¿no? Los que están en primer y segundo lugar van a tener 30 puntos y como les había indicado, esta beca se obtiene por orden de mérito, ¿no? Mientras más puntos tenga, voy a tener más opciones de ganar la beca. Décimo superior 25 puntos, quinto superior 20 puntos, terzo superior 15 puntos, ¿no? Muy bien, últimos ciclos de la carrera, ¿no? Entonces, yo también no había en la convocatoria anterior, dice, matrícula presentada en el concurso entre los últimos cuatro ciclos de su carrera, dos últimos años para los que son, digamos, carreras anuales, entonces, si están en esa situación van a tener 10 puntos, ¿ya? matrícula presentada ¿no? en el concurso entre los últimos dos ciclos, ¿no? de la carrera, en el caso de institutos, ¿no? Bueno, eso no aplica, digamos, para acá. Bien, entonces, miren, posición de la lista de universidades o institutos o escuelas priorizadas según calidad, ¿no? entonces, acá se está tomándose las top 19 y en la región de Puno no está ninguna en esas top, entonces, acá no vamos a tener puntales. Muy bien, gestión de la institución de origen, si es pública, en este caso, la una es pública, entonces, va a tener 5 puntos, ¿listo? Muy bien, pasamos a otros criterios, nivel de afectación departamental del COVID, ¿no? Entonces, acá no tenemos que sustentar, ya esa información está ya pre-registrada y le darán el contacto, ¿de acuerdo? a los cuartiles que están acá, nivel de pobreza del distrito de la población, ¿no? de postulantes, perdón, entonces, acá, de igual manera, ¿no? Generalmente, los distritos de Puno están, pues, en 54 y 5, ¿no? Entonces, ahí van a tener entre 5 y 4 puntos, ¿no? adicionales. Pertenencia del postulante a poblaciones especialmente afectadas por la pandemia, ¿no? Entonces, acá hay unos criterios, ¿no? Por ejemplo, pertenecer a comunidades campesinas, 5 puntos, lo que les había explicado, el anexo número 2 que está en las bases, ¿no? Entonces, son 5 puntos adicionales. Acreditación de condición de discapacidad, de igual manera, 5 puntos y los que se encuentren como pobres extremos en el sismo van a tener 5 puntos, ¿no? Los que se encuentran como pobres o han recibido el bono y a la pared no van a tener puntaje, ¿no? solamente los que se encuentran como pobres extremos. Tasa de transición, ¿no? Esto también, este puntaje va a salir automáticamente, ¿ya? A ver, este, los del terror, los que han vivido y tienen esa acreditación del terrorismo, ¿no? Que se llama el repagio, de igual manera, no necesitan acreditar, pero si tienen y está nombre, digamos, del estudiante esa acreditación van a tener 5 puntos. Bueno, o allá habrá él, no lo vamos a mencionar porque no aplica, ¿no es cierto? Los licenciados en las Fuerzas Armadas si tienen su carnet o si se carga, dijimos, ¿no es cierto? Son 5 puntos, ¿no? El voluntariado, los que han hecho el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también 5 puntos, ¿no? Poblaciones, ¿no? Este, bueno, en sustancia, distritos, ¿no es cierto? Todos habíamos dicho que están, digamos, con este tema de metades pesados, de igual manera, acá no se acredita, ¿no? Eso automáticamente se va a dar. A ver, acreditación de situación de abandono, ¿no? Esto, generalmente, los que han vivido en albergues, ya lo hemos indicado, tienen 5 puntos, ¿no? Bueno, el otro, el accidente que dijimos, ¿no? El que ocurrió en Salvador, no aplica, digamos, para nuestra región. Bomberos, activos o hijos de bomberos, 5 puntos, ¿no? Y los que están radicando o tienen residencia según la revie en frontera van a tener 5 puntos, ¿no? Muy bien, entonces, eso es con referencia a los puntajes que se van a dar, ¿no? Y, como es el estricto orden de mérito, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Es tener el mayor puntaje, ¿no? De repente, en universidades, en las TOC, no tengamos puntaje, pero en lo que es, digamos, distinto de pobreza, ¿no? Ahí sí vamos a tener, ¿no? Un puntaje en la región de Púl. Una disposición complementaria final, ¿no? Con esto ya culminamos y pasaríamos a preguntas. Miren, los postulantes que resulten beneficiarios de una beca en el presente concurso y además se hayan visto beneficiados en los concursos anteriores de crédito continuidad de estudios o beca continuidad de estudios de educación superior, deben de realizar todo o más compromisos de servicios en Perú en forma consecutiva. En primer lugar, los compromisos adquiridos, ¿no? Y posteriormente, el compromiso correspondiente al concurso de beca continuidad de esta convocatoria 2023, los cuales deben ser cumplidos de manera posterior a la finalización de sus estudios conforme se indica en la resolución directoral 168 del año 2021, ¿no? Entonces, lo que ya les había explicado, que esta beca ya se pueden participar los que han ganado en los años 20, 20 y 22, y ahí tienen sus compromisos de servicios en Perú, ¿no? Que han firmado con la aceptación con la beca, ¿no? Se junta, se firma los dos documentos, ¿no? La aceptación de la beca y el compromiso de servicios. Entonces, lo que indica esta disposición complementaria es que deben cumplir de manera cumulativa los compromisos de servicios en Perú. Para los que no sepan qué cosa es el compromiso de servicios en Perú, miren, el compromiso de servicios en Perú es algo que ustedes deben de cumplir, ¿no? Se comprometen a cumplir por el beneficio que han recibido, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, el compromiso dice que uno debe de trabajar durante un año, ¿no? Entonces, el estudiante cuando, el becario cuando culmina sus estudios, el Estado peruano a través del programa le da un plazo, generalmente según la norma es de tres años. Durante esos tres años uno debe de trabajar un año, ¿no? Que puede ser en una institución pública, puede ser en una institución privada, pero tiene que ser en el área, ¿no? En la especialidad donde es miñado o en fin, ¿no? Puede ser un trabajo ad honore, pueden ser prácticas profesionales, puede ser un trabajo regular, ¿no? Que uno cualquier profesional lo pueda realizar. Si el trabajo que uno realiza es remunerado, o sea, es pagado el dinero o este, lo que recibe es para el becario, ¿no? Lo único que va a ser el becario es presentar a PRONAVEC una constancia, puede ser una constancia de trabajo, puede ser un certificado de trabajo, puede ser un contrato de trabajo, o puede ser también boletas de pago, ¿no? Que uno ha realizado, el empleador le ha dado al trabajador, ¿no? Durante los meses que ha hecho el trabajo, cualquiera de estos documentos acredita, ¿no? Que el becario ha trabajado, ¿no? Entonces, eso informa PRONAVEC y tiene que ser, digamos, durante un año, ¿no? Que estoy poniendo el caso. En becas anteriores, en la continuidad de 2022, sé que es, si han recibido seis meses de beneficio de la beca, entonces deberán trabajar seis meses, ¿no? Así, así indica, ¿no? Las anteriores no votatorias son de un año, ¿no? Entonces, así llega a recibir el beneficio cinco meses, pero el compromiso que han firmado es durante un año, ¿no es cierto? Entonces, eso con respecto al compromiso de servicio en Perú es muy importante. Ahora, ¿qué dice la norma? ¿ya? ¿Qué dice la norma de PRONAVEC? Si uno no cumple el compromiso de servicio en Perú, entonces, acá hay algo, ¿no? Importante. Uno debe de devolver el beneficio que ha recibido. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? todas las becas les aplica lo que les acabo de gustar, para todas las becas, beca 18, beca permanente, beca continuidad, ¿no? Entonces, si yo cumplo con todo, no voy a tener que devolver nada. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué pasa si yo pierdo la beca? ¿Cuándo uno pierde la beca? Uno pierde la beca cuando desaprueba uno o varios cursos por más de tres veces. Si la tercera matrícula un curso, ¿no? lo voy a jalar por tercera vez, automáticamente pierdo la beca. ¿Ya? O cuando no me matriculo, o cuando adoran los cursos. Son, digamos, las formas de perder la beca. ¿Ya? Entonces, cuando uno pierde la beca también la pregunta que nos hacen es si uno va a devolver. Y la norma indica que todos los que se encuentren como pobres o pobres extremos no devuelven, ¿no? Pero los que no se encuentren en esa condición sí pueden devolver. ¿No? Entonces, eso, con eso ya culmino y la última diapositiva tenemos ahí los contactos ¿no? De todo el personal, ¿no? Incluyendo primero nuestro director, el ingeniero así de Gutiérrez Gómez y los tres especialistas que trabajamos acá en la región de Puro. Tenemos dos oficinas acá en la región de Puro. Acá en la ciudad de Puro está en el Girón Tacna 936 que es en el barrio Victoria y en Juliaga tenemos la oficina en el Girón Gimnasio Miranda 562 que queda por el barrio Santa Barra. ¿Listo? Muy bien, entonces, de mi parte yo he concluido y de repente podríamos pasar a una rueda de preguntas sobre lo que ya ha expuesto. Muchas gracias. Muy bien, el agradecimiento respectivo al licenciado Juan Carlos Huaca Herrera. Vamos a consultar en nuestro auditorio si en este punto tenemos alguna consulta puede ser por requisitos presentación de documentos entre otros levantamos la mano para poderlo hacer en este momento y de otro modo tomamos el contacto necesario de nuestros especialistas para posterior pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta de auditorio? Perfecto. Si nos ayudan con el micrófono por favor. Gracias. 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 Por favor, si nos habilitan el segundo micrófono inalámbrico. Muy bien, ahora sí. Buenas tardes. Quería dos consultas. Bueno, la primera pregunta es, en cuanto al rendimiento académico por parte de la Universidad Nacional de Latinoamérica ¿no ya está precargado en el sistema 16º superior o 16º superior o tengo que tramitar ya en la universidad ese documento? Sí, como les había explicado esa información ya está precargada en el sistema ¿no? Está, lo que se va a tomar en cuenta es el semestre 2022-2. Esa información ya está precargada en el sistema. Entonces, como ya he indicado ¿no? Como ya está precargado yo no necesito adjuntar ninguna documentación ni ficha de matrícula ni tramitar el orden de mérito acá en la universidad. Pero si yo modifico esa información que ya está en el módulo de postulación ahí sí en el paso 3 en el módulo de postulación sí me va a pedir que cambie la ficha de matrícula y el orden de mérito que lo va digamos lo va a tener que gestionar acá en la universidad. Mi otra consulta es respecto a por ejemplo yo soy beneficiario del crédito educativo 2020 y creo que continúe 2021 no sé si podría aplicar a esta nueva consultatoria y otro en cuanto a los documentos de la comunidad si el DNI tienen que figurar netamente que yo sea de la comunidad ¿no? Muchas gracias. con respecto habíamos leído también esta parte ¿no? Ciudad eran los impedimentos ¿no? todos los que han sido beneficiarios de crédito ¿no? continuidad o de beca continuidad de los años anteriores van a poder postular ¿ya? entonces eso está claro ¿cierto? ahora el DNI no es necesario que el DNI esté pues ¿no? con la comunidad a la cual yo pertenezco porque por un tema de estudios o de trabajo de repente uno está en la ciudad y ahí lo ha actualizado el DNI entonces eso puede ocurrir ¿no? entonces no es necesario el quimbala de que uno vive en la comunidad es el presidente de la comunidad porque el documento indica pues ¿no? o sea el presidente es digamos el que está dando a conocer que efectivamente este estudiante vive en la comunidad ¿no? vive en su casa vive en su papá ahí de repente ¿no? entonces eso es lo que se verifica con respecto a este anexo número 2 de pertenecer a comunidades campesinas ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes mi consulta es con respecto a la documentación complementaria de pertenecer a comunidades activas por ejemplo si yo cuento con el documento y también cuento con el documento de ser víctima de los años que ha mencionado usted pero en este caso no es el repare sino ya es el repare que un padre transfiere ¿no? en la operación de educación a su hijo entonces ¿se puede subir juntamente los dos documentos o no? Sí claro lo pueden subir pues ¿no? y vas a tener dos criterios dos puntajes en esos dos criterios y la otra consulta es que creo que todos preguntan quizá es que si ustedes ya tienen la información de cuánto es la subvención por ejemplo de esta convocatoria de beca continuidad 2023 eso digamos está regido por el reglamento que tiene la subvención será por 830 pero eso tiene que digamos salir con una resolución yo le estoy dando un monto digamos referencial ¿no? pero creo que va a ser este monto muchas gracias ¿alguien más alguna pregunta? acá adelante la pregunta sería de que si antes yo era del campo ahora me independe todos mis documentos están digamos en la ciudad de Puno tengo ahora también digamos he trabajado para el estado entonces he estado en el sistema entonces ¿eso afecta en algo? ¿tú te refieres a que quieres presentar tu claro creo que está en el programa ahora digamos este año no estaba trabajando el año pasado sí he trabajado para el municipio y claro que dentro de la encarnilla y eso afecta en algo en si podría presentar nuevo o es que ya estoy en el programa no esto no es un impedimento para ahora lo que es digamos documentos lo que es del campo yo vivía antes digamos en la escuela para el colegio yo ya me vine acá entonces todos mis documentos vinieron a el ciudad de Puno entonces ¿cómo sería esto? diría que digamos ahora en el campo como usted dice tiene que ser firmado por la autoridad invadar fe de que uno vive ahí es el presidente de la comunidad ¿no? muy bien entonces acá adelante hay una pregunta acá atrás también buenos días yo tengo una pregunta un poco fuera del tema quizás yo he sido beneficiario de beca de continuidad en el 71 no sé si se podría postular pero para ver creo que no mucho que un poquito ya va a ser más adelante todavía ya ahí no no nos podemos adelantar porque habría que esperar que salgan las vacas así como ahora salido los impedimentos entonces yo les había comentado que beca permanencia no sabemos si va a salir muy probable que no salga porque esta beca tiene características similares a lo que es beca permanencia y se estaría duplicando entonces bueno habría que esperar si al año sale beca permanencia habría que esperar como van a salir las bases donde indiquen que de repente es un impedimento lo que acabas de decir que los de beca de continuidad ya no puedan postular o de repente si van a poder porque los que han estudiado los que han sido beneficiarios de beca de continuidad de los años anteriores solamente la beca pues les ha cubierto semestre a veces un semestre o un semestre más o menos generalmente viendo una lógica creo que si van a poder participar porque eso ahora también nos está permitiendo esta beca de continuidad pero faltar más precisos y seguros hay que esperar las bases ya adelante creo que hay una pregunta si adelante muy buenas tardes mi consulta sería la siguiente respecto a dijeron que el bono en la pay también sería un puntaje extra no lo sé y mi pregunta es qué pasaría si yo tal vez uno de mis padres ha podido ser beneficiario de ese bono pero no lo recuerdan o tal vez se confundieron con otro bono de los tantos bonos que hubo y en caso de que ellos no hayan recibido y yo haya puesto a registrarle que si recibimos esa fecha en la mano bueno lo que te entiendo es de que no recuerdas si tus papás han recibido el bono ya no pasa lo que tú vas a hacer es entrar al módulo y colocar información como que si no hubiera recibido eso se va a verificar en el sistema porque tú vas a entrar te va a pedir la partida ¿no es cierto? la partida de nacimiento el DNI tú vas a mandar información esa información va a ser contrastada con la base de datos que el MIRIS ha proporcionado con la beca buscará y si encuentra que se ha recibido el bono ya en APAI tú vas a seguir en carrera para postular la beca en caso de que no se encuentre la base de datos esa información simplemente hasta ahí no va a pasar no te va a afectar de nada porque simplemente vas a salir como no apto te pondrán ahí en los comentarios que no ha recibido el bono en APAI pero hasta ahí no pasa nada ya listo bien buenas tardes mi primera pregunta sería digamos yo ¿cuánto puntaje más o menos necesitaría para obtener va a ser beneficiar de esta beca? ya en realidad no te podemos dar un puntaje ya porque no sabemos cuántos estudiantes te van a presentar en la beca y como es por orden de mérito entonces yo no podríamos calcularlo va a ser solamente por estricto orden de mérito ya mi segunda pregunta sería usted dijo que prácticamente estamos comprometidos con el Estado al recibir esto y al combinar nuestros estudios ¿qué es lo que vamos a hacer? no lo entendí muy bien eso creo que era bien trabajar en el sector público-privado de qué manera vamos a poder corresponder también esa sería mi pregunta gracias mira cuando uno cuando uno recibe la beca en lo que es Pronavec siempre va a firmar cuando acepta la beca un compromiso de servicio este compromiso de servicio en Perú ¿de qué se trata? es algo que tú asumes en retribución a todo lo que te está dando en este caso que va a ser digamos una subvención casi mensual en retribución lo que te pide el Estado peruano es de que tú trabajes por un tiempo que está determinado ya en las bases en las bases ese documento indica el tiempo que debes de trabajar si ese trabajo es remunerado el dinero es para ti lo único que presenta a Pronavec es un documento que acredite que has trabajado en lo que has estudiado con una especialidad o a fin puede ser entonces lo que se presenta a Pronavec es eso es una documentación que también Pronavec lo verifica y si todo está bien hay una resolución indicando que cumpliste tu compromiso y con eso pagaste la deuda o lo que te ha dado el Estado ahora este compromiso de servicio según la norma indica que lo puedes hacer en el sector público lo puedes realizar en el sector privado ahora el tipo de trabajo que tú puedes hacer pueden ser prácticas profesionales puede ser un trabajo ad honore que tú puedas trabajar en una institución y a veces te dan una propina pero el objetivo es que consigas esa constancia o certificado de trabajo o también puede ser recuperado que generalmente dicen la mayoría les pagan como cualquier profesional y cuando culminen el tiempo que te pide este compromiso que uno ha firmado entonces pide la constancia o el certificado puede ser un contrato de trabajo donde indique que tú has laborado durante un año ahora puede ser en varios trabajos si puede ser si digamos el compromiso es de que tú debes de trabajar un año entonces de repente una institución trabajaste cinco meses ya tienes cinco meses de ahí y en otra de repente cinco meses más y en otra dos meses ya tienes un año ¿no? entonces a pronavec presentarás tres constancias ¿no? que sumados son un año ¿no? poniendo el ejemplo que el compromiso sea un año ¿no? de eso se trata el compromiso ¿sí? muy bien gracias muy bien creo que ya no hay más preguntas listo entonces indicarles que a partir del miércoles cinco ya se va a habilitar el módulo de postulación para que puedan entrar tenemos ahí los números telefónicos para cualquier inconveniente asesoramiento que ustedes tengan para poder postular ¿no? entonces de mi parte agradecer a todos ustedes por su presencia y bueno será hasta otra oportunidad muchas gracias muy bien de esta forma nosotros cerramos con esta charla informativa del programa nacional de becas crédito educativo PRONAVEC ya tienen ahí la dirección www.pronavec.go.p beca-continuidad para mayor información muchas gracias a todos por su participación tengan todos muy buenos días hasta luego gracias 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 Gracias.